Estos caninos serán los encargados de inspeccionar el equipaje de pasajeros y paquetes con el fin de detectar la introducción de productos agropecuarios, evitando plagas y enfermedades que pongan en riesgo al país. Estarán encargados de inspeccionar de forma no intrusiva el equipaje de pasajeros y paquetes con el propósito de detectar productos y subproductos de origen agropecuario. Shaggy es un criollo de un año y cinco meses y Sol, un alabrador de dos años. Ellos estarán a cargo de dos agrónomos de profesión de la Escuela Nacional de Agricultura, quienes viajaron al Centro Nacional de Adiestramiento y Desarrollo de la Unidad Canina de México, donde se capacitaron en un periodo de seis semanas. Cuidados básicos, primeramente con el canino, llegamos a aprender también cómo funcionan sus sentidos para estar alerta ante sus muestras de algún cambio de conducta. Ellos poseen más del 95% de certeza en la detección de productos vegetales y animales. La necesidad de implementar estas medidas de prevención surgieron luego de la alerta regional de una enfermedad proveniente del banano y el plátano, y el alerta mundial de la peste porcina africana. Resulta ser que una de las vías principales de ingresos de plagas y enfermedades exóticas, tanto para animales como para plantas, resultan ser las maletas de los viajeros. Además, las autoridades anunciaron que planean sumar miembros al equipo de agentes caninos. Pero la proyección no es que sea solo una pareja. Ojalá y esto, más bien la proyección es que en el futuro podamos tener incluso nuestra propia escuela canina. Por el momento estarán en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. Se espera que estas unidades se implementen en las fronteras terrestres y puntos de control fronterizo interno del país. Este es un informe de Carla Góchez.